el producto que queda es el producto vectorial que es más divertido que el escalar gracias a las clases de física vamos a ver, el producto vectorial de dos vectores es vamos a poner aquí un vector U otro vector V pues U por V es perpendicular a los otros dos su expresión analítica es módulo de U por módulo de V por el seno del ángulo que forman Uy por V y como se calcula como os lo han enseñado a calcular que hay gente que enseña de forma muy rara aquí hay una fórmula tofea yo hago esto me damos un vector dame un vector dame una A vale y yo pongo esto del tirón pongo IJK entonces me diré que ahora soy una manera más rápida pongo los dos vectores y hago el determinante y me queda 6I resulta un vector en un número hay que tener cuidado con las letritas menos 2J 0K 0K y lo pongo el otro debajo menos 4K menos 0I menos 3J y queda ojo vuelvo a repetirlo queda un vector 6I menos 5J menos 4K sería 6 menos 5 menos 4 podéis comprobar que es perpendicular a los otros dos y multiplicar y hacer producto escalar de esto por esto queda 6 por 2 12 0 menos 12 0 y otro igual por una 6 menos 10 menos 4 más 4 es perpendicular a los otros dos vale como lo hacéis ustedes o no lo habéis hecho 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 aplicaciones del producto vectorial calcular el paralelogramo el área del paralelogramo es decir el área de estos dos vectores el área de este trozo es el módulo del producto escalar vale voy a ponerlo aquí área de paralelogramo el módulo del producto escalar vale vale entonces de este paralelogramo formado por esos dos vectores el área sería pues raíz de 6 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más menos 4 al cuadrado raíz de 77 y el área del triángulo ¿cuál sería? ¿eh? partido partido esto no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene ¡Gracias!